La caravana que traslada a las cenizas de Fidel Castro abandonó este jueves el centro del país para adentrarse en las llanuras de los centros orientales de Camagüey, destino final del segundo, segundo día del recorrido. Los restos mortales de Fidel Castro llegaron en la hora del viernes a la ciudad de Camagüey, a casi 600 kilómetros de La Habana, la segunda parada del cortejo fúnebre que transporta las cenizas del expresidente cubano a su última morada en la ciudad de Santiago. La llegada, tras recorrer en 12 horas los alrededor de 250 kilómetros que separan Camagüey de Santa Clara, se produjo en medio de una lluvia fina pero constante ante la que no arredraron los miles de personas que permanecieron en los arcenes de la carretera central para presenciar el paso de la comitiva. La llovizna tampoco impidió que se celebrara una vigilia en Camagüey, que tenía previsto prolongarse hasta altas horas de la madrugada del viernes. Tras la llegada a Camagüey, la urna con las cenizas de Fidel Castro, fallecido el 25 de noviembre a los 90 años, fue depositada en el Salón Jimauyu de la Plaza Ignacio Agramonte, donde permanecerá toda la noche custodiada por un guarda de honor. La comitiva tiene previsto reiniciar su viaje en la mañana del viernes hacia Bayamo, donde hará noche antes de entrar en Santiago de Cuba el sábado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!